Pues érase una vez que se era un pueblecito cualquiera, un pueblo de nombre Bicálvaro. Como cualquier pueblo, Bicálvaro tiene torre y también tiene reloj y tiene una cuesta al subir a la estación, o al menos eso se cantaba antiguamente. Este dicho lugar de Bicálvaro es tierra templada, no es de sierra, ni montañosa, ni áspera y por razón de estas calidades al parecer es tierra sana. Para situarlo se decía con poco tino que Bicálvaro era lo que está detrás del cementerio. Pocos recuerdan que era más bien al contrario, que en Bicálvaro estaba y Posulinde se paseaba quien iba de las ventas a Pueblo Nuevo, por poner un ejemplo, aunque sea bien antiguo, del año, bueno, de cuando aquello era campo. Y hablando de ventas, tal vez menos aún recuerden que Bicálvaro estuvo en venta en el siglo XVII, una transacción injusta que solo impidieron sus gentes. Y ahí empieza la historia, esta historia. Porque si hablamos de personas y hablamos de mantenerse y ayudarse, entonces Bicálvaro no es un pueblo, Bicálvaro es algo más que un pueblo, pero véanlo ustedes, vean. Bicálvaro se anexiona a Madrid, además por decreto forzoso en 1951, el 20 de octubre de 1951, y bueno, la sensación que hay en el pueblo, o sea, es un poco de tristeza por dejar de ser un pueblo, pero las cosas no cambian, o sea, las cosas siguen igual. En aquella época Bicálvaro se circunscribía a la zona de la iglesia, el antiguo convento, lo que quedaba el antiguo convento, por la calle real, digamos la arteria principal, y otra paralela que era Condesa Vega del Pozo. Estaban los cuarteles y las casas de los militares, que eso ya era lo último. Sorprendió mucho también la reacción del alcalde, del último alcalde de Bicálvaro, que no quería esa anexión forzosa, y dijo que con tristeza se anexionaban a Madrid de forma forzosa, pero que Bicálvaro seguiría teniendo su propia identidad, y bueno, han pasado 66 años y es verdad, aquí seguimos. También se dice que por sus minas de yeso, que antes, pero mucho antes, fueron de Siles y después, bastante después de Sepiolita, se le llamó Vicus Albus, lugar blanco, y otros dicen que no, que es más bien Vicus Albar, Casa de Albar, un antiguo señorío. La historia de Bicálvaro del año 1925, que se inauguró en la cementería, está marcada por la Farca de Cemento. Era una colonia, mi padre era un empleado, nos criábamos en la calle, a todos los chavales era salir del colegio, merendar, las pasiones que teníamos era el fútbol. 30 de abril del 1999, la cementera cerró. Según tengo entendido, era el problema del medio ambiente. Había unas chimeneas, nosotros nadábamos en la piscina, y había alturas de cemento así, se limpiaba con frecuencia, pero el cemento era muy agresivo, para coches, las personas, las respiraciones y demás. La plaza donde está ahora la Junta Municipal se llama Don Antonio de Andrés, en homenaje al admirado y querido médico del pueblo. Vimos la luz con Don Antonio de Andrés. Era un sol de hombre, no sé si llevaba una bicicleta, no me acuerdo mi madre como decía, y enseguida iba a todos los sitios. No cobraba nada. Era una persona muy apreciada y fue quien ayudó a mi madre a que yo viniera al mundo, sí. De hecho, el día que yo nací, un 14 de abril, había una nevada espectacular, según me contaron, y el hombre apenas se podía ni mantener en pie, y ese fue uno de los gestos, aparte de que tampoco lo tuvo que tener muy fácil, porque según le oía a mi familia, una hija suya se mató en una atracción, en una atracción de la feria que había en Bicalbaro, en aquel entonces. Después también un centro neurálgico en Bicalbaro fue el Mesón de Águila. El Mesón de Águila antes era una vaquería, o sea, era una casa de labor. Había vacas, había gallinas, había cerdos, conejos, y bueno, pues luego mis padres decidieron en el año 70 tirar la casa, porque estaba allá, que se derrumbaba. Y entonces pensaron en poner el mesón. Aquí famosos han venido muchos, porque el cine de San Félix, cuando le quitaron, fue un estudio de grabación. Y entonces por aquí ha pasado Amparo Ribelle, la Lola Flores, el Carlos Mata, la Norma Duval, Sabina, José Luis Perales. Era evidente que a Bicalbaro le faltaban todo tipo de dotaciones y servicios básicos, aunque la energía vital de sus vecinos reparó poco a poco esa carencia. Uno de los problemas que había era que había que configurar un barrio, un barrio desde que no tenía asfaltado, no tenía alumbrado, en el tema de educación no había colegios públicos, en el tema de sanidad teníamos un ambulatorio, pero era una sala ahí muy incómoda y pequeña, que se quedaba pequeña para el barrio. Transporte público pues era también deficiente, es decir, que hubo que luchar desde un principio por un barrio. Entonces la gente estaba bastante unida y era muy receptiva a las llamadas, a las convocatorias de manifestaciones, de salir a la calle. Yo era una enana y decía, no, porque el metro va a venir a Bicalbaro, ya está en los planos, ya está en diseño. Pero bueno, desde que lo dijeron hasta que se construyó, pasaron 30 años. Pero la gente estaba con la ilusión de que efectivamente iba a llegar el metro. La asociación vecinal luchó muchísimo porque trajeran el metro. Yo me acuerdo cuando era pequeño hicieron una especie de boca de metro simulada, y por todos los lados había pegatinas de Bicalbaro a Madrid, solo falta un metro. Eso se luchó muchísimo porque estábamos aislados. Un domingo nos pusimos ahí a cavar, bueno, se hizo 10 centímetros o así, se puso una valla, una valla de hierro, como eran las entradas del metro, y además el cartel del metro era auténtico, que nos lo dieron el comité de empresas, y ahí lo colgamos, en ese sitio. Y curiosamente hubo gente que venía en el autobús de Conlada y se bajaban porque Bicalbaro había metro. Aquí detrás lo que tenemos ahora mismo es la universidad, pero realmente en su tiempo esto era el cuartel, era un cuartel militar. Estamos hablando de un cuartel de carro combate. Entonces, bueno, pues el cuartel se transformó y se transformó en una universidad, con lo cual eso también nos ayudó a que veniese el metro a Bicalbaro. Y luego, pues cuando ya se hizo la operación Valterribas, pues el metro llegó a Bicalbaro. Pues todas las cosas no son por casualidad, o sea, todas las luchas muchas veces se resuelven, no es por casualidad, y aparte de la lucha de los vecinos y reclamar y reclamar, bueno, pues ya cuando hay intereses económicos de por medio, porque si la zona de Valterribas es la zona industrial, y de repente se pueden hacer 4.900 o 5.000 viviendas, algo hay. Y entonces el metro llegó hasta Bicalbaro porque ya se vendió esos pisos con metro en la puerta. Y fue aquello, fue un acontecimiento, me acuerdo, todo el mundo bajaba al metro a verlo, las escaleras subían, bajaban, se montaban, aunque fuera solo ir a Valdebernardo y volver. Gracias a esa gente que se dedicó a luchar por que tuviésemos buen transporte y buena comunicación, tenemos lo que tenemos hoy, que es metro, autobuses. Es un lujo tener la comunicación que tenemos en Bicalbaro. En la década de los 80, muchos jóvenes cayeron en la droga. Por desconocimiento, por falta de información, porque no se sabían sus efectos. Muchos jóvenes murieron. Los estragos que provocó la droga en la sociedad fueron muchos y muy graves. Eran barrios que en un primer momento, en los 70, finales de los 80, parecían que eran como marginales, ¿no? La gente tenía mucho miedo a ir a Bicalbaro porque tenías que pasar por lo que llamaban guarderías preciados, que era la avenida de Aroca. Luego encima teníamos el supermercado de la droga más grande de Europa, lo teníamos aquí en las puertas, y eso lo veían los vecinos que estaban en la cola de la ventanilla, y de pronto entraba una persona, una mujer mayor, con dos bolsas de la compra, y entraban directamente al despacho del director. Y eso era del supermercado de la droga que estaba ahí en la zona de los focos, que se conocía como tal. Desde los 80 somos hijos del agobio, de su drogadura fuimos en laboratorio, y una generación se fue directa al crematorio. Lo que vivíamos el día a día, los niños y los jóvenes, cogíamos el autobús, pasábamos por ese poblado de gitanos, de chabolas, y los yonkis subían con nosotros en el autobús, se sentaban a nuestro lado, y bajaban, había allí una parada justo en el poblado. Con la construcción de la M40 y de las viviendas de las Rosas, se desmanteló el poblado, principal foco de drogadicción y de delincuencia, y se alojaron a las familias en diversos distritos de la periferia. Todo ello acabó prácticamente con el gran problema de la droga en el barrio. Bueno, cuando yo empecé a dar clase en el año 65, Vicalvaro era un pueblo, pueblo. Nos conocíamos la mayoría de la gente, eso era una gran ventaja para dar clase. Había muy buena relación entre los chicos y las chicas, no había grandes diferencias. Realmente los chicos eran un poquillo más traviesos, las chicas un poquillo más estudiosas. Vicalvaro era un barrio obrero, fundamentalmente obrero, la cultura mínima, porque la gente había emigrado la mayoría de los pueblos donde estaban todavía peor que aquí. Estas personas no tuvieron tiempo prácticamente ni de ir a la escuela. Entonces era gente inculta, pero inculta en conocimientos, con una cultura de la vida muy grande y sobre todo con una educación tremenda. ¿Eso qué hacía? Pues que tuvieran una ilusión enorme en que sus hijos aprendieran para no tener que hacer lo que ellos tuvieron que hacer. Con lo cual el maestro era una institución. Creo que en aquella época en los pueblos se hablaba del médico, del cura y del maestro como personajes que influían mucho. Bueno, yo creo que quizás el movimiento, la actuación más emotiva fue el conseguir el tema de los colegios públicos. Eso fue muy importante. El colegio Doctor Severo Ochoa se fundó en el año 76-77. Fue el segundo colegio que se fundó en Bicálvaro. El primero fue el Alfonso X el Sabio en el año 73. Luego en el 79 empezó a funcionar el colegio Bicálvaro y son esos tres colegios los que tuvieron que absorber a una población en constante crecimiento. Uno de los daños colaterales más importantes del problema de la droga lo sufrió el colegio Doctor Severo Ochoa, construido al lado de los focos más importantes de distribución y de consumo. En este contexto, en el año 1984-85, Gonzalo Junoy, el director provincial del Ministerio de Educación, se propuso escolarizar a 35 niños de minoría étnica gitana. Provocó una serie de manifestaciones, rechazos. Salimos, yo creo, injustamente en la prensa de entonces, muy duramente tratados. Tienes que pensar que Bicálvaro era un barrio obrero, muy obrero, y de repente venían esos niños a los que se les dio ropa, a los que se les daban los libros, y aquí a la gente le costaba mucho empezar el colegio, pues todos con dos, tres, cuatro hijos, y aquí nadie te regalaba los libros. Para luego ver cómo veíamos que a los dos, tres meses no iban, y las que más aguantaban, que eran las niñas, las sacaban para casarlas. Entonces, realmente, yo no justifico, yo recuerdo esos tiempos convulsos, era mi colegio, nosotros convivíamos con los niños gitanos, no había ningún problema con ellos. Era más un tipo de rechazo económico por la diferencia de trato. Bicálvaro ha demostrado, y en el colegio más concretamente ha demostrado, que hay un nivel de tolerancia bastante grande y de aceptación a la diversidad. Hay una anécdota que, desde muy pequeño, me hice íntimo amigo de un niño en el cole, muy amigos, y un día me invitó a comer a su casa. Cuando terminemos de comer, su madre, que ahora es muy buena amiga mía, me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Eres gitano? Le dije, sí. Dice, pues, es que mi niño no quiero que se ajunte con un gitano. Y en vez de enfadarme, porque era un niño pequeño, tendría alrededor de siete años, le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú me dejas ser amigo de tu hijo, y poco a poco me vas conociendo. No juzgues mi raza, no juzgues por ser gitano, que sea amigo de tu hijo. Y, pues, a partir de ahí, pues, hemos crecido juntos, hemos superamigos, incluso ahora su madre, porque mi amigo ya no iba aquí en el barrio, me ve en el barrio, me saluda, me pregunta por mis niños, le pregunto por los hijos, por sus nietos, y tenemos una relación estupenda. Otro momento importante del centro fue a finales de los 90 más, principios de los 2000, cuando se produjo ese flujo migratorio hacia España. Y, bueno, pues, tanto Madrid, como Bicalbar, o como los colegios, pues, tuvimos que afrontar esta nueva realidad y dar respuesta, ¿no?, a esta nueva realidad multicultural que consideramos que es muy positiva para el colegio, porque, bueno, los colegios deben ser minisociedades. Y, bueno, pues, lejos de pensar que en este ambiente, pues, puede haber más conflictos o puede ser problemático, nada más lejos de la realidad. Los datos que nos da la Comunidad de Madrid sobre el índice de clima escolar, es decir, la convivencia que se produce en el centro, son bastante buenos. Estamos más de un punto, un punto y medio por encima de los colegios de Madrid Capital y de la Comunidad de Madrid. Y quería tener una especial mención a nuestro antiguo director, a Don Delfín García, que tristemente falleció hace un mes, y, bueno, estuvo 25 años en la dirección del colegio. Y, bueno, pues, yo creo que desde aquí, pues, sí me gustaría tener un recuerdo afectuoso y cariñoso hacia él, porque, bueno, mucho de lo que es este colegio es gracias a él y al trabajo de él y de todos, como he dicho antes. ¿Qué fue de aquel pueblo que estaba detrás del cementerio y que apenas contaba con servicios sociales? Pues desde los primeros equipamientos, pasando por la construcción de institutos, de centros de salud, del metro, hasta la erradicación del problema de la droga, la cooperación entre los vecinos es la seña de identidad de Vic Álvaro, que ganó esas luchas y sigue batallando por las que traen los nuevos tiempos. Hay cosas pendientes que no se han conseguido nunca y se han peleado, pues desde, o tener un hospital, y luego luchas muy destacadas, como lo del corte de la Avenida de Aroca, y fue muy importante porque fue una medida injusta, o sea, como consecuencia de una obra que superaba los límites de Vic Álvaro, como era la construcción de la Radial 3. No se consiguió todo lo que teníamos, porque los accesos a la M40 no están bien, pero, bueno, ahora conseguimos llegar al centro, que era lo que ya nuestro hospital de referencia, que es el Gregorio Marañón. ¿Y por qué no? Es un programa de radio que cumple 50 emisiones, y lo han querido celebrar con un especial sobre Vic Álvaro, en el que han invitado a muchas de las personas más relevantes y competentes para contar su historia. Estamos aquí, ni por qué no, especial Vic Álvaro, y estamos aquí con una serie de personas que, vamos, que yo hoy soy, normalmente soy, hablo más que entre siete, ¿sabes? Pero hoy os toca hablar a vosotros, ¿eh? Yo soy hijo de este pueblo de Madrid, y aunque lo hicieron a la fuerza, bueno, pues, no somos nosotros culpables, sino que somos beneficiarios, aquello que fue realmente forzado de unir aquellos 13 pueblos al municipio de Madrid. En el año 1951 dejó de ser pueblo Vic Álvaro, ¿no? O por ahí, ¿no? Sí, por ahí, no sé exactamente. En el 1951, ¿no? Sí, sí. Y en el 52 está su padre practicante. Ya estaba aquí, aunque ya se pertenecía a Madrid, pero claro, sería un pueblo, había calles que eran de tierra, había corrales. Conservas a gente que es muy fiel, gente que es del barrio, gente que viene de otros barrios. Las fiestas son una muestra más de la cultura de un pueblo. Suponen una salida de lo cotidiano e individual y son un suceso necesario desde el punto de vista social. La alegría se disfruta más en común, en un lugar donde lo común es tan importante. Estaban las fiestas de San Juan en Vic Álvaro a finales de junio y ahí te lo pasabas fenomenal. Primero cuando ibas de pequeñito con tus padres y después cuando te ibas con tu banda de amiguitos ya adolescentes, pues se echó a gambarrear con la banda sonora del grupo de momento. Lo primero de todo quería agradecer a los organizadores de nuestras fiestas el reconocimiento que nos han otorgado a la peña más antigua de Vic Álvaro. ¡Los Botija! También se celebra desde hace años un festival de rock, antes llamado Vic Albarrada y ahora Vic Albarroc, y que ofrece una opción de cultura alternativa. El crecimiento del festival ha sido exponencial. Ha llegado a ser un evento de renombre no solo en Vic Álvaro, sino en todo Madrid. Que haces una actividad para el barrio, para tu gente, para tus vecinos, tus vecinas, y al final ese es un poco el motor, lo que te motiva, pues el que tú te tires un año trabajando para que tu vecino y tu vecina vea un grupo de rock que a ti te gusta y puedas compartir ese momento con él. Acción Poética es una opción nueva de cultura, una buena oportunidad de conocer mejor el barrio y a su gente. Pues mira, Acción Poética nació un poco como, digamos, como un proyecto para llegar la poesía al barrio, es decir, para llegarla a la gente, que no sé qué son los libros, que no sea solo, pues sí, muy bonito, cuatro versos y ya está. Quiero decir, hay que disfrutarla. Ahora mismo, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido pintar una de las plazas más importantes de Vicálvaro, le hemos dado color, la hemos llenado de versos, la llenamos de música, y al final dimos una fiesta un poco para todo el barrio, para que todo el mundo se sintiese integrado y pudiese vivir esa poesía. Distrito 19 es el periódico que publica la Asociación Vecinal de Vicálvaro, un punto de acceso a la información y de referencia para el vecindario. Es también una excelente herramienta para el intercambio de opiniones entre los vecinos y las vecinas del barrio. Digamos, la tarea que yo más he desarrollado en la Asociación de Vecinos ha sido el periódico, el Vicálvaro Distrito 19, que este año hemos cumplido los 20 años, y yo llevo con esa ilusión y con esa tarea durante todo este tiempo. Procuramos dar un enfoque diferente a los temas que se tratan, porque yo creo que la prensa es demasiado oficial, hacen todos los mismos análisis y nosotros intentamos dar una visión alternativa. Desde pequeña siempre me ha gustado muchísimo escribir, y la Asociación de Vecinos convocaba un concurso literario de poesía y de cuento. Yo siempre he participado en el concurso, al principio no ganaba nunca, y luego ya empecé a ganar el segundo premio, algunas veces el primero. Y mi madre, que ya saben las madres lo que son, en la librería Jarcha coincidió con un señor de la asociación, y no sé por qué empezaron a hablar, y a mi madre, ya sabes, toda orgullosa, diciendo, ah, pues mi hija ha ganado el premio, ah, pues a lo mejor puede participar en el periódico colaborando. Y yo, ¿qué hago en el periódico? ¿De qué puedo escribir? Y dije, ya está. Historias de mi vecina. Un homenaje a los vecinos y a las vecinas de Bicálvaro, que realmente son los que han hecho Bicálvaro, son la gente anónima y la más importante. Reflejan muy bien el paso de la sociedad en todos estos años. Bicálvaro es un pueblo luchador, que ha trabajado siempre para conseguir objetivos comunes. El compromiso de las asociaciones vecinales con los asuntos sociales son todo un ejemplo de integración. Conozcamos a algunos de sus portavoces. Las chicas del grupo de tejer blusas, de coser, más bien porque las cosen a mano desde el principio hasta el final, participaron en una actividad de una asociación rumana, y ahí se conocieron. A raíz de esa actividad hablamos, y me contó que querían coser esas blusas, que le ofrecimos el espacio, y empezamos a colaborar. Soy feminista desde el 99, porque además colaboré con una asociación de mujeres que se llamaba Las Tejedoras, que es una asociación que para mí ha sido muy importante, porque me ha dado otra visión, me ha dado una visión como mujer, me ha hecho crecer de otra manera, y creo que eso ya no tiene marcha atrás. O sea, yo voy a seguir trabajando para la igualdad Centro Més Mujeres, siempre. Bueno, presupuestos participativos es una herramienta que es novedosa ahora en el Ayuntamiento de Madrid. Eso consiste en que el presupuesto que hay destinado para, el año pasado era para inversiones, también para inversión y gasto, hay una parte que lo deciden los vecinos. Eso es precioso, ayudar a las personas de nuestro entorno mayores, o algunos como nosotros, eso es, vamos, que te llena, te llena por completo. Estar aquí, estar casi siempre recañando con el Ayuntamiento para que nos den cosas, para que nos hagan falta. Pues Efecto Recreo es una asociación de ocio saludable para chavales desde 12 años hasta 19 años. Nuestro punto fuerte, obviamente, son los musicales, porque nosotros nos dedicamos a escribir musicales, porque no los copiamos de ningún lado, los escribimos nosotros mismos. Un parón en tu semana para disfrutar, pasarlo bien y quitarte todo el estrés que tienes, y los niños lo disfrutan muchísimo. La jornada comunitaria del 10 de junio, que es cuando se celebró, es una jornada festiva, lúdica, que se realiza en la calle y que se lleva realizando en el distrito de Vicálvaro desde el año 2000. Este año era el último año que se celebraba porque habíamos decidido poner punto final a lo que era la actividad de jornada comunitaria. Desaparece porque, bueno, primero han sido 17 años, pero es verdad que en los últimos años esa participación iba disminuyendo. Entonces, bueno, nos pareció que las cosas no hay que seguir haciéndolas porque sí, sino, bueno, pues a veces es bueno parar y reinventarse. Hace unos años decidí poner en marcha una página porque vi que otros distritos sí que tenían una página con información y tal y, bueno, un poquito de envidia me daba de que Vicálvaro no tuviera lo mismo. Entonces lo puse en marcha un poco como hobby y tal y ha ido creciendo durante todos estos años. Hay un montón de noticias en el barrio y hay mucha gente que está solo de pasada, es un barrio dormitorio. Vicus Albus es un museo situado en el distrito que recoge una parte muy importante de la historia de Vicálvaro. A Vicus Albus yo descubrí toda la historia que tiene Vicálvaro y, de hecho, puse en marcha la página por eso. Y, bueno, tienen el museo que han creado. La verdad es que cualquier vecino, yo creo que mucha gente todavía no lo conoce. Y luego un vecino, antes de tirarlo, antes de tirar el edificio que lo volaron el 24 de septiembre del 74, lo que hizo fue pedir permiso y le pedí un martillazo a esta columna y agarró un trozo de granito y me lo regaló y aquí está el documento de cesión. También en Vicálvaro hay lugar para la historia. Se celebró un emotivo homenaje a Pedro Gutiérrez Peirón, alcalde de Vicálvaro durante la República. Básicamente, en la época donde ya había habido un alzamiento en contra de la República por parte de los militares y, por lo tanto, había una situación de crisis. En ese momento, él empezó a ser alcalde. He tenido toda la mañana a mi padre y a mi abuela en mi cabeza porque ellos hubiesen estado muy emocionados, seguro, seguro, con el acto de hoy. Cuando me han puesto realmente en las manos el bastón de mando de la alcaldía, me he dado cuenta de lo que había representado para la ciudad y de lo que había sido realmente mi abuelo. Una de las más potentes reivindicaciones vecinales que se viene reclamando desde hace varios años es el reconocimiento de nuevos barrios. Al casco histórico de Vicálvaro, que ahora también comprende el ámbito de Ambroz, se unen Valdebernardo, Valderribas y el Cañaveral. Pues yo la relación que tengo con el distrito y, concretamente, con el barrio de Valdebernardo es ahora ser el presidente de la Asociación de Vecinos de Valdebernardo, AFUBEBA, que es una asociación que nació con el barrio, incluso antes que el barrio, por los problemas que hubo con el tema de la cooperativa de viviendas de la PSV. Hubo manifestaciones importantes, hasta 30.000 personas en Madrid. Y, entonces, ahora estamos intentando que se nos visualice con campañas. Hacemos algunas fiestas, por ejemplo, en mayo, hacemos una fiesta en San Isidro. El barrio, en un principio, no tenía dotaciones, no tenía prácticamente nada. Y, entonces, hubo que movilizarse para que abrieran la biblioteca, para que abrieran el centro de salud. Es un barrio que demanda servicios de este tipo, sobre todo esta parte, que es más joven que la parte del centro. Una de las intenciones que siempre hemos tenido es mostrar o plantear otras cosas no directamente relacionadas con los libros. En ese sentido, siempre hemos procurado hacer exposiciones. Es un elemento que suele dar muy buen resultado. Talleres de grafología, talleres de manualidades para chavales, de inglés, teatro... Y, bueno, realmente todo lo que se nos ocurre, porque la biblioteca no es un sitio que atesora libros. Es un sitio que difunde información. El paradigma o la intención de las bibliotecas no es custodiar el conocimiento, o, por lo menos, las bibliotecas públicas. Es difundirlo y ponerlo al alcance en condiciones de igualdad para todos los vecinos. Valdebernardo también trabaja para conseguir una sociedad en la que toda persona tenga derecho al desarrollo de sus capacidades personales y sociales, en igualdad y libertad, a través de la educación, el empleo y el ejercicio de la ciudadanía. Daros cuenta que yo, como mujer gitana, cuando llegué al grupo, para mí también fue un reto. Una mujer gitana, en algunos casos más joven que ellos, en otros casos no, dando formación a este grupo de hombres, todos hombres. Fue un reto para mí y, desde luego, a mí me sorprendieron muy generosamente el respeto que se me procesa, el lugar que me han puesto y el lugar que hemos ocupado todos, que hemos ocupado y que hemos hecho entre todos como familia. Eso se ha conseguido a base de un pulso que hemos mantenido al principio. Que se nos reconozca, pero que se nos reconozca con buena fama. Queremos mostrar lo bueno que tenemos, queremos, como bien estamos mediando durante estos cuatro años, seguir mediando, pues para los niños en las escuelas, para un poco los problemillas que hayan en medio de las parcelas que hay aquí, en medio del barrio, pues intentar poner solución. Pues sí, me comporto mejor, porque yo creo que he aprendido a escuchar a la gente, a respetar más a la gente, a que cuando uno hable, escuche con atención y todas esas cosas, que antes a lo mejor no las hacía. Es decir, nadie sabe lo que es levantarse con la etiqueta de ser gitano desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un doble esfuerzo por demostrar que eres gitano y por demostrar que eres un buen gitano, un buen ciudadano y una buena persona. Y eso lo tienes que hacer cada día desde que te levantas hasta que te acuestas. Echábamos de menos algo de ocio de calidad para los niños. Y bueno, pues un poco surgió la idea entre los padres del colegio que nos juntábamos después de recoger a los niños y tal, pues que no teníamos ningún sitio ni ninguna actividad para los niños. Entonces está un poco vacío el barrio al ser nuevo, pues se nos ocurrió la idea. Actividades centradas en la naturaleza, hemos hecho alguna gincana en el parque de Valdebernardo, dedicado un poco a los árboles, a tener que buscar pistas. Intentamos hacer lo que es algo de ocio de calidad para los niños, no de usar y tirar tipo centro comercial, sino algo que les pueda enriquecer. Bueno, el AMPA, que ahora es Asociación de Madres y Padres de Alumnos, antes era APA, solamente se decía padres, nosotros tenemos dos labores fundamentales. La primera y más importante es la de ayudar a los padres a conciliar. Sobre todo, somos bastante reivindicativos, estamos aquí para mejorar el colegio de nuestros hijos, en todos los sentidos. En una época en la que la educación pública no está bien cuidada, pues nosotros somos muy protestones, peleamos porque haya un instituto, es un barrio que ha crecido mucho y no tenemos un instituto nada más, necesitamos otro, es otra de las reivindicaciones históricas. Nosotros somos un AMPA muy solidario y entonces nos preocupamos de que hacemos una recogida de juguetes en Navidades para que donamos a diferentes asociaciones. Somos divertidos, solidarios y reivindicativos. Una parte de la cañada pertenece a Bicálvaro. Sus vecinos y vecinas lo saben. Por eso hay un compromiso mutuo para conseguir que la cañada, por fin, sea un barrio más, integrado y normalizado. Bicálvaro, la verdad, es que nos trata muy bien. Es un barrio que yo me he quedado bastante sorprendida porque nos tratan como lo que somos, vecinos de su distrito. La cañada surge en los años 40 y surge con ese primer gran éxodo rural que existe después de la Guerra Civil. Mucha gente se viene a buscar el refugio del anonimato y el refugio de un empleo en Madrid. Pero eso mismo pasaba en todos los lugares. Entonces, el suelo de cañada era ilegal, sí, y en el resto de los sitios también. En los años 80, con la llegada también de las autonomías, la Comunidad de Madrid empieza a plantearse que todo ese aluvión de gente que les ha ido llegando durante prácticamente 20 años, pues hay que ordenarlo porque Madrid se había convertido en una locura en todo lo que era su cinturón periférico. Entonces, se empieza a intentar ordenar la realidad de lo que son todos esos asentamientos y se remodelan todos los barrios que hay en la periferia de Madrid. Todos, como dirían en Asterix, no, todos no. Quedó uno sin arreglar. ¿Qué fue la cañada? Pues mira, los logros que hemos conseguido empezamos con que se consiguió el acuerdo en la Asamblea de Madrid de todos los partidos políticos para cesar los derribos hasta que hubiese una solución habitacional. Es cuando empiezan a llegar las grandes extensiones urbanísticas hasta la cañada y cuando la cañada vuelve a reaparecer porque ahora ya se ve. O sea, ya los balcones de las nuevas viviendas contemplan la cañada. Entonces, ahora de repente tenemos ahí un espacio absolutamente regular que hay que intentar regularizar a toda costa. La primera dinámica en la que se plantea es eliminémoslo hasta que se llegue a la conclusión de que eso es una barbaridad. Porque se entendió y conseguimos a través de muchos informes de la Anistía Internacional, de la Relatora de la ONU, de Derechos Humanos, a través de un montón de informes conseguimos que se dieran cuenta que eran unas sin razón. Está siendo capaz también de aportar algo al resto de la ciudad. No solamente es que la cañada sea demandante de cosas, de soluciones, sino que la cañada está aportando formas nuevas de trabajar en un barrio, dinámicas comunitarias como en muy poquitos sitios se están viendo. Se están siendo capaces de producir procesos que están siendo también referencia para otros muchos lugares del Estado que miran la cañada diciendo aquí estáis haciendo cosas de una forma sorprendente. Bueno, pues a ver cómo esas historias se pueden terminar incorporando a los procesos comunitarios de otros muchos sitios donde es necesario abordar problemas muy complejos de una forma amplia y comunitaria. 16 kilómetros. Festival Internacional de Cine de Cañada Real. Es un festival que pretende dar una visión distinta de los suburbios y de las zonas periféricas empobrecidas, así como llevar el cine a la periferia de Madrid. Yo me involucré en esto porque me encontré con otro soñador sin remedio, que es Juan Merín, el director de Voces. Y mira, te voy a contar una anécdota que me enamoró de cañada. Es decir, yo empecé a dar el taller pensando bueno, vamos a hacer cine social, y yo pensaba, aquí ya daremos unos cortometrajes con los chavales increíbles. Pero por otro lado, hay que ser muy respetuoso y no pretender imponer nada, todo lo contrario. Y la anécdota es que cuando estaba en uno de esos talleres, un chavalín rumano de 11, 12 años, ¿no? ¿Qué es 11? Me tiró un avión de papel a la cabeza. Aquí siempre te están midiendo hasta dónde pueden llegar y eso. Y pretendí no darme por enterado. Me dijo, ¡Eh, eh, profe! Que te he tirado el avión. Y digo, ¡Sí, ya lo he visto ya! Dice, no, te lo he tirado para que lo leas, hay un mensaje dentro. Y... ¡Oh! Lo abro y pone, te quiero. Como comprenderás, te roban el corazón y les adoras. Es de agradecer que de alguna manera sumen fuerzas, que al final la unión hace la fuerza y se pueden hacer proyectos mucho más grandes que al final alimentan proyectos más grandes. Mi nombre es Ahmed Jude, soy un danciera, ven de Siria y vivo ahora en Ámsterdam. Vino para participar en el Festival 16 kilómetros de Cañada y a enseñar cómo la cultura puede cambiar la vida y cómo llevar la paz a través de la palabra arte. A pesar de la guerra que sufre su país, volvió a Siria. Nunca se rendirá. ISIS usó a matar a la gente en ese teatro y yo vine allí para decirles que este teatro es para la arte y no es para matar a la gente. Esto fue como una respuesta para ellos o una reacción a estos retos. Porque ISIS siempre corta la cabeza de la gente, así que yo tatué mi nariz aquí en el lugar donde se cortan la cabeza. Porque quiero que ellos vean por la última cosa que pueden ver antes de que me maten. Que la cultura y el arte son transformadores. Que este festival no es un festival de quita y pon. Que esta noche plegaremos estas pantallas, pero nos quedaremos aquí, trabajando codo con codo con todas las entidades sociales, con todos los vecinos y las vecinas de la Cañada Real. El cine es arte y es técnica. Es el arte de narrar historias mediante imágenes. De eso Vic Álvaro también presumía. La verdad es que nos cagamos de miedo, pero para mí fue un punto muy especial. Yo creo que desde aquella fecha tengo bastante cariño por el cine y me gusta bastante el cine. Tú no tenías que irte al centro de Madrid. Íbamos también, porque a lo mejor las películas llegaban más tarde. Pero aunque tampoco era así, porque yo recuerdo con cuatro años y medio ver Gris, de John Travolta de Violenton John, que me llevó mi tía Elena, que ahí es donde me cambió la vida. El club deportivo Vic Álvaro siempre ha estado en la élite del fútbol madrileño. Se trata de un equipo con mucha historia. Hay que remontarse hasta el año 1928, en el que aparece el primer documento gráfico. Muy escasos de todo, de balones. Teníamos que dar dinero para juntar entre todos y comprar el valor, por ejemplo. Fuimos creando las diferentes secciones, desde alevines, infantiles, juveniles, cadetes y tal, hasta llegar al aficionado, hasta la actualidad que ahora tenemos 35 equipos. El logro más emotivo del Vic Álvaro ha sido el disputar los 16 avos de final de la Copa de España. Y luego, pues el inculcar a los niños que ahora están, es los valores que tiene el Vic Álvaro. El haber pertenecido al Vical, como ellos dicen los pequeños, al Vic Álvaro, pues eso hay que fomentar en los niños ese valor que se tiene en haber participado en el equipo más titular de Vic Álvaro, el más antiguo. Y me dice que al Vic Álvaro le hace falta un himno. Yo me he dedicado siempre a la composición. Digo, bueno, pues se lo hago. Hicimos el himno en el 83 y hasta ahora. En Madrid hay un equipo, un equipo de fútbol. Vic Álvaro también tenía un equipo femenino en el Club Deportivo Vic Álvaro. Fue duro de conseguir, pero lo lograron. Y machacamos mucho a los directivos para que hicieran un equipo femenino, porque había muchas chicas que querían jugar. Cuando subimos de categoría, de Ameralda a mí nos metieron en la fuente, saltamos todas, todas empapadas, todas abrazadas. Luego, bueno, fue un día muy bonito, muy bonito. Los directivos del Vic Álvaro y como muchos directivos de Madrid son machistas y no quieren equipos femeninos. ¿Has visto alguien en la televisión, alguna chica que juega al fútbol y que gane mucho dinero y que esté...? No tienen posibilidades. Esto, que estamos pisando ahora mismo, no era un centro comercial. Era el antiguo campo de fútbol de los militares. A raíz de una quedada que hemos hecho en el colegio Severo Chá, hace cinco años, nos hemos reunido, casi 50 personas, con profesores. Había un partido, no sé si jugaste tú, pero me acuerdo que nos quedamos sin camisetas. Y entonces llegó el Kiki, ¿te acuerdas del Kiki y el entrenador? Y Andrés su ayudante. Y entonces sacó una maleta con unas camisetas que aquello, es que no las habían lavado. O sea, olía a sudor aquello que era tremendo. Bueno, pues además horrorosa. La camiseta era horrorosa. Y eran como a cuadros, parecías un larlequín. Lo que pasa es que aquello olía asqueroso. Y el que te marcaba cuando estabas jugando en el partido, tú notabas que se sentía mal. Además te estaba como oliendo, estaba como... Como dije, este tío a qué huele. Yo no sé si te acuerdas de aquello. Sí, 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 como no me voy a acordar. Los campeones no están hechos en el gimnasio. Los campeones están hechos de algo que tienen en su interior. Un deseo, un sueño, una visión. Muhammad Ali. El deporte de aquí pillaba por su audiencia. Aquí únicamente había fútbol y fútbol y fútbol y más fútbol. Entonces, mirad por dónde, yo en aquel entonces jugaba valor humano. Empezamos haciendo escuelas de valor humano, en los colegios, aquí en la selección de vecinos. Fundamos la Silvestre Villegas-Bareña, que este año, si el tiempo no lo impide, será la 38 edición. Y mi mujer fue campeona de España en varias especialidades y subcampeona de Europa. La asociación Padel para Todos, Aspado, trabaja por la integración social de las personas con discapacidad a través de la práctica del deporte. Yo llevo trabajando en Bicálvaro casi 34 años, tanto como directora del Centro Madrid Salud de Bicálvaro, como presidenta de Aspado. Así que el 2004 pensé que el Padel podía ser un deporte fabuloso para las personas con discapacidad. Así que el año 2005 me dediqué a meterme en la pista y a probarse aquello que yo pensaba podía ser una realidad. Hoy no es que lo piense ya, es una realidad tan fabulosa. Tú piensas que en este momento contamos con 17 escuelas solamente en Aspado Central, otras tres en Cádiz. Y aquí en este momento, en este torneo, hay 200 y pico personas jugando, no solo de nuestra asociación, sino de otras asociaciones que han venido y por lo que hemos conseguido la denominación internacional. Piensa que estamos hasta publicando estudios con el Departamento de Psicología Evolutiva y el Departamento de Psicología de Actividad Física de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo importante no es ganar, sino el estar con los compañeros, el participar, el pasarlo bien. Hay una ventaja también muy buena en este distrito, que es que los centros de discapacidad, de personas con discapacidad, son grandes y muy buenos. Estamos hablando de Prodis, estamos hablando de Fundación Juan XXIII y hay una asociación de ocio que es Amibi, hace un millón de años, que es una asociación también de personas con discapacidad aquí en Bicálvaro. ¡Esperar, esperar, esperar! Pues hacer karate me motivó mi hermano. Mi hermano es seis años mayor que yo y cuando yo nací, él ya lo practicaba. Para mí el mayor logro es la amistad y el conocer tanta gente. Ese es el mayor logro. Pero luego, a nivel de resultados, conseguí ser tercera del mundo en individual en 2014, campeona del mundo universitaria en 2016 y subcampeonada del mundo por equipos en 2016 también. Aparte de eso, fuimos terceras de Europa de regiones en 2015 y campeonas de Europa de regiones en 2016. Entonces, son unos resultados bastante considerables, pero esos no son los importantes, los importantes son los que quedan. Pues a corto plazo, corto-medio plazo, es el Mundial de 2018, que es además aquí en Madrid. Pero a largo plazo son los Juegos Olímpicos. Salimos como deporte olímpico el 3 de agosto de 2016. Serán nuestros primeros Juegos Olímpicos, Tokio 2020, y el objetivo es la clasificación. Yo tenía otro gran referente en mi deporte, que era Gloria Casanova, era una mujer y para mí la mejor deportista de karate de la historia española. Y bueno, eso claro que te ayuda. Ver a una mujer que está consiguiendo muchas cosas siempre ayuda. Por mensajes que recibo por redes sociales, creo que un poquito puedo ayudar a algunas chicas a luchar por sus sueños. Pues ya lo han visto ustedes. Bicálvaro. Si la historia lo ha visto como un pueblo, un alfoz, un distrito, una ciudad, uno aprende que su identidad no depende de quién la escribe, ni de quién la ve, ni de quién la escucha, sino de quién la pronuncia. Por eso Bicálvaro debe decirse en primera persona del plural. Somos Bicálvaro. Porque Bicálvaro se ha hecho entre todos. Porque Bicálvaro es más que un pueblo. Digamos, lo que es la identidad como bicalvareños de todos ellos, pues también está evolucionando, lógicamente. O sea, ya no es ese pueblecito pequeño, en torno a una iglesia y poco más. La situación es muy diferente. Y yo creo que los jóvenes están desarrollando un tipo de identidad diferente del que pudieron tener sus abuelos. Evidentemente. Entonces, bueno, eso no sé si es bueno, es malo o es inevitable. La gente joven decía, no, no, no. Yo lo que quiero es vivir en Bicálvaro. Para mí Bicálvaro es la familia que he encontrado. Y es la casa donde quiero estar, donde quiero vivir y donde quiero seguir creciendo. A nivel profesional me he sentido muy bien tratado y muy valorado y a nivel personal también. Quizá no lo elegí, pero la verdad es que ahora estoy muy bien. Es mi pueblo, o sea, porque mi familia, mis tíos mayores me dicen, no, tú eres de Casarruya. Y yo digo, no, no, yo no soy de Casarruya o del monte Bicatóredo, soy de Bicálvaro. Somos un IECARRI. La gente que he querido. Además de mi lugar, lo llevo siempre en el corazón. Yo, el día que me muera, sé que me voy a entrar en Bicálvaro. Mi hija se ha criado aquí desde los tres años y, quiera o no, yo no tengo elección. Bicálvaro es mi vida total, completa. Un pedacito de mí, de su historia, de su gente sobre todo, de la gente que vive aquí, que es gente muy amable, muy luchadora, trabajadora. Eso es lo que significa para mí. Mi barrio. Yo, cuando me he ido a Bruselas y he vuelto, y he vuelto a Bicálvaro. Mi origen, mis raíces. Me he criado aquí, me he criado a gusto. Y yo no me quiero ir de aquí. Lo que me enseñó Bicálvaro es que, si algo quieres o persigues tus sueños, no van a caer del cielo. Te los tienes que ganar. Tienes que pelear por ellos. Para eso estamos aquí. Para ustedes. Es que cuando pequeños jugábamos aquí y pasaba desapercibido que esto pudiera tener historia. Simplemente era un lugar donde te movías, hacías equilibrios, hacías esto, y tu compañero pues tenía que derribarte y ser el rey. Iban todos con las cadenas, con las melenas divinas. Iban todos los jevis que estaban en la pista y decía, pues son los chicos más guapos vestidos. Iban a las barrabas que era propiedad del torero Antoñete. Y eso sí, es gente luchadora, gente pacífica, como dice esta señora. Me da mucha pena ver este local vacío. Esto era una tienda de discos. Aquí trabajaba yo. Lo que te he comentado, si saliese la mitad que pudiésemos conseguir, sería una victoria. Muchas gracias. ¡Mira, mira, mira! ¡Para la prisa! ¿Quién es tonto perdido? Me cago en la leche. Si es verdad que vengo tonto perdido, empieza él a decirlo. Tú corta cuando quieras, tú córtalo. ¡Para la prisa!